¿Quién te va a bañar, Sebastián? ¿Los vas a rociar? ¿Los vas a rociar? ¿Los vas a rociar? Ahí está la toallita, madre. Bájalo con la toallita mejor para que no se... ...descurra. ¡Uy, que rica agua! ¡Uy, que rica agua! ¡Uy, que rica agua! ¡Uy, que rica agua! ¡Abu! ¡Abu! ¿Abre la toallita? ¡Abu! 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 ¿Aber manita por aquí? ¡Ay, qué guapo!